3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar un auténtico bombazo Y hubo una mala noticia, al menos para mí Después de reírse nuestras caras, de vacilarnos, de reírse de Xavi, de Laporta, de la afición del Barcelona, etc Ousmane Dembélé acepta renovar por el Barça Sí, como estáis escuchando, ya es oficial, Dembélé acepta renovar El contrato va a ser el mismo que el que tiene Ansu Fati Es decir, 12 millones brutos al año, 6 millones netos Para las siguientes dos temporadas, Dembélé acepta rebajar su ficha el 50% Quizás porque no ha encontrado a ningún equipo que le pague lo que está exigiendo Quizás no, yo diría que es lo más seguro Total, Xavi lo quiere y nosotros no podemos hacer nada al respecto Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias!